You never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people who say it's up, you really think you're different and you must be kidding Nos vemos la concha de tu madre Soy fan de este hombre, ah Que onda crack, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Gente en esta ocasión pues les voy a presentar unos clips que me las saque jugando en Facebook Gaming De hecho gente les quiero pedirle que vayan a seguirme allá porque estoy haciendo ahí directos casi diarios En la tarde así que gente no se lo pueden perder El día de hoy obviamente también sacaré algunos clips de eso Hicimos salitas con premios de diamantes así que dos personas pues fueron acreedoras con diamantes Así que gente les invito a que vayan a seguirme a la página de Facebook Gaming Y ahí pues estaremos haciendo cositas interesantes, cositas muy muy buenas Gente yo sé que muchos anteriormente me lo pedían Oye sube el esmargagan de manera portable O sea que yo lo instale y que luego lo haga de manera portable y lo suba Así que gente déjenme decirles si este video es muy apoyado Y si este video llega a unos 500 likes pongámosle Gente entre más likes le den a mis videos Youtube recomienda mis videos Así que cracks es lo único que les pido No les pido que me donen ni nada Solamente les pido de que dejen su buen like Y si quieren estar atentos a cualquier novedad Cualquier cosa que pase con el juego Gente solamente deben suscribirse También les comento de que estaré empezando a jugar Minecraft Cosa que yo nunca he jugado Porque la verdad no tenía ni idea de cómo se juega Y de hecho no tengo ni idea Así que estaremos jugando gente también en directo Así que les invito a que vayan a seguirme nuevamente en Facebook El link estará en la descripción Ahí estamos haciendo salitas con cupos al clan Salitas para entretenernos Salitas con diamantes Así que gente no se lo pueden perder Así que vayan a seguirme ahora mismo cracks Entonces eso nomás yo pues les dejo con los clips Y también con los clips de los cracks Que se las rifaron y pues se ganaron gente esos diamantes Así que cracks todo está comprobado Con capturas que yo los tengo Así que gente yo me despido Nos vemos en esos clips Y bye Casi nunca voy al mapa Yo lo activo y no voy al mapa Sabes lo que voy a perder Seguro que el tesón no va a seguir Matarota a quedarme Acá en la casa en L En la casa en L No puede ser Suba, suba, suba Ya conseguí un arma Uy, tumbé la reventa de la cabeza Yo no tengo arma Así que voy a subir acá Porque ni modo que me voy a ir Anda, está tocadísimo anda, anda, está tocadísimo Está ahí le digo Me no llevo Sí, puesленo Con fama le levanté Se viene, se viene gente, se viene Esto se regalaron acá Me da ganas de ir, pero Pero tengo miedo de que no No, Edgar ¿Están contigo ahí? Tumbe a uno con tiro a la cabeza Otro Otro, tumbado Anda, 18, 18 Lucha, que no lo curen Ya, ya, ya Van por derecha Van por derecha Por atrás, por atrás de las manos Se están costando Sí, sí, tenemos que hacerlo Ahí lo ven, se tiene gran parte ¿Cuántos son? Sí, no, también Tumbado, tumbado Le reventé la cabeza Queda uno, queda uno Uy, no, no Me la comí enterita Oye, es que está quemadísimo Dos kegats Pero, ¿cuántos? Ahí lo toqué Ahí lo marqué Vamos, vamos a luchar No, ayúdanos, crack Revivame, revivame, Edgar Revivame, hay uno, hay uno Que va a lanzar Ok, aquí hay un Ok, aquí hay un Que te lo cita ¿Ah? No, no, no No tengo balas No tengo balas No, bro Nos caerán otras Cuatro Uy, qué buena Que la hice ahí Uy, se lo lleva ahí Uy, qué buen asado De mira Que la hice ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.